Dianabel Gómez se compra su Mercedes. La modelo Dianabel Gómez se compró su Mercedes luego de todo el bochinche que se armó tras su separación con Franklin Mirabal y el Mercedes que él le había regalado por motivo de su boda. Uno de mis sueños, ni prestado ni regalado, fue el mensaje con el que Dianabel acompañó la foto que subió a su cuenta de Instagram al lado de su Mercedes color gris. Luego compartió otra historia en la que escribió lo siguiente. Nunca me ha gustado mostrar mis cosas, pero alegando que es prestado, que me lo dieron. Nada de eso, eso es trabajando y buena administración. No malgasto mi dinero en tonterías, expresó Dianabel. Cabe recordar que Franklin le había regalado un Mercedes a Dianabel pero que no había terminado de pagar y tampoco estaba a nombre de la modelo. Por lo que tras su separación ella le solicitó una documentación para continuar pagando el carro y que pase a su nombre, pero Franklin no accedió. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para las notificaciones.